Diga conmigo Cristo, la vara de Dios Tome asiento si puede, empréndame en las luces Génesis capítulo 30 Bendigo la vida de todos los presentes y sobre todo las visitas Yo quiero que me les den un fuerte aplauso a los que nos visitan por primera vez ¿Cuántos los reciben en la casa? Eso es, a mí me hacen eso, yo me quedo, gloria al Señor Gloria a Jesús Bueno, hoy estamos dándole continuidad al mensaje que comenzamos hace dos semanas El apóstol estuvo ministrando la semana pasada y trajo una palabra poderosa Pero ya yo venía en una secuencia La quise estructurar como una serie llamada ¿Qué ves? Dile a tu vecino ¿Qué ves? Y estuvimos haciendo un recap de lo que más o menos estuvimos predicando en aquel entonces Tomamos la palabra de Jeremías Capítulo 1 versículo 11 Dios le habla del llamado a Jeremías Le revela su asignación y luego que le revela su asignación le da una visión Y le dice ¿Qué ves? Y él dijo, huevo, yo veo una vara de almendro Y Jehová le dijo, pues bien has visto porque yo apresuro Mi palabra para ponerle en cumplimiento Y es interesante porque hablamos un poco sobre el almendro en aquel mensaje Y dijimos que el almendro es el ¿Cómo lo ponemos? Es el Se me fue la palabra, la tenía ahí Gloria al Señor Usted ore para que llegue Gloria al Señor Bueno Es el pionero Una de las cosas que yo Pude descubrir es que El almendro es el primer árbol que florece En la En la primavera Entonces es En cierta manera Es el que El que rompe El que abre paso Pero a la misma vez es el que anuncia La nueva temporada que ha llegado Y tú y yo sabemos conforme a esa palabra Dios nos estaba hablando sobre momentos donde hemos transicionado De temporada Pero todavía seguimos con los pies y con el corazón en una vieja temporada Y tenemos que aprender a leer las señales De por donde el viento se está moviendo Tenemos que ser como la langosta La langosta no tiene la capacidad Oye y no hablo de las langostas del mar Estoy hablando de los saltamontes Entonces los saltamontes no tienen En sus alas están perforadas Y no pueden volar por sí solos Ellos solo pueden planear En otras palabras usan la fuerza del viento Para elevarse Y una vez se elevan Ellas entonces pueden planear hacia el destino Que han intencionado llegar Pero ellas dependen del golpe Diga del golpe del viento Toca a dos personas y dirle Hay golpes en tu vida Que no vinieron A destruirte Vinieron Para elevarte Ahora alguien que pueda decir algo en esta hora Alguien que pueda entender y decir Hay golpes que no llegaron Para tirarme al suelo Hay golpes que llegaron para Ay, ay, ay Para subirme al aire Gloria al Señor Entonces Pero esto tiene que ver con sintonía Porque la langosta lo que hace Es que se pone en sintonía Y ella se pone en posición Diga, en posición Diga, lo de nuevo, posición Y ella una vez está en posición Entonces sintoniza Ella dice Si quiero ir para el norte Tengo que asegurarme Que el viento que me dé Me dé del sur Y ella le da la espalda Yo creo que tú puedas entender Hay gente dándole frente a golpes Cuando lo que tienen que darles la espalda Ay, ay, ay Hay circunstancias Que tú no te vas a levantar Mientras les estés dando frente Dale la espalda No le des la importancia que merece Date de cuenta Que lo que vino Vino simplemente Para sacar el de ti El diamante que tienes adentro Que lo que vino Vino simplemente Para pulirte Para desarrollarte Para empoderarte Eso ahí estábamos En todo ese Menjunje Profético En ese mensaje Y pudimos comprender Que las señales Eran necesarias Cristo confrontó Los fariseos Y le dijo Ustedes conocen Los aspectos del tiempo Pero desconocen Las señales Los aspectos del clima Pero desconocen Los señales Diga las señales Del tiempo La caída de un negocio El fracaso de un matrimonio No llegó por llegar Si primero no mostró Las señales Las señales Nosotros tenemos que estar Muy pendientes Porque cada ministerio Que va en avance Necesita estar conectado ¿Por dónde es? Aleluya ¿Cuál es el viento Que está soplando? ¿De qué manera El espíritu se quiere mover? Y es precisamente Esa es la línea De lo que el Señor Estaba tratando De demostrarle a Jeremías Dios no le estaba Diciendo a Jeremías Mira Dios le estaba diciendo A Jeremías ¿Qué ves? Porque si le estaba Diciendo que mirara Simplemente iba a ver Una vara Pero si Cuando Dios le dijo ¿Qué ves? Le estaba diciendo Observa Date de cuenta En qué condición Y en qué estado Está la vara Y tú y yo sabemos Que la vara Se encontraba florecía Lo que estaba tratando De denunciar Era una nueva estación Date de cuenta Iglesia Que estamos en una Nueva estación Estamos en un nuevo tiempo Estamos en una Nueva temporada Yo veo Que va a salir Un nuevo follaje De la casa Yo veo retoños Que se van a levantar Yo veo ministerios Que se van a desarrollar Yo veo Hombres y mujeres De Dios Que van a empezar A abrazar la visión Y a correr detrás de ella Yo veo en esta casa Algo Un movimiento Imparable Del espíritu Pero sin embargo Para Dios Tratar con Jeremías Le tuvo que poner De frente Diga Le tuvo que poner De frente La vara Aleluya Y hoy voy a hablar Sobre Cristo La vara De Dios Mira lo que establece La palabra en Génesis Capítulo 30 Versículo 25 En adelante Aconteció que Raquel Hubo dado luz A José Que Jacob Dijo a Labán Envíame E iré a mi lugar Y a mi tierra Dame mis mujeres Mis hijos Por los cuales He servido contigo Y déjame ir Pues tú sabes Los servicios Que te he hecho Y Labán Respondió Ella Respondió Hallé yo gracia En tus ojos Hallé yo gracia En tus ojos Y quédate Verso 27 He experimentado Diga conmigo He experimentado Que Jehová Me ha bendecido Por tu causa Wow Estás conmigo Y miren lo que dice Después Señálame tu salario Le dijo Labán Y yo te lo daré Y él respondió Tú sabes Cómo te he servido Y cómo está Cómo ha estado Tu ganado Conmigo Porque poco Tenías Antes de mi venida Y ha crecido En gran número Y Jehová Te ha bendecido Con mi llegada Y ahora Cuando Trabajas Cuando Cuando trabajaré También Por mi propia Casa Y él le dijo Que te daré Y él respondió Jacob No me des Nada Si si eres Por mí Esto Volveré a Apacentar Tus ovejas Yo pasaré Hoy por Todo tu rebaño Poniendo aparte Las ovejas Manchadas Salpicadas De color Y todas las ovejas De color Oscuro Y las manchadas Y las salpicadas De color Entre las cabras Y esto será Mi salario Así responderá Por mi honradez Mañana Cuando vengas A reconocer Mi salario Toda La que no fuere Pintada Ni manchada En las cabras O de color oscuro Entre mis ovejas Me ha De tener Como hurto Entonces Dijo Labán Sea como tú dices Y Labán Apartó Aquel día Los machos Cabríos Rayados Y las cabras Manchadas Salpicadas De color Y toda aquella Que tenía Algo De blanco Y todas De color oscuro Entre las ovejas Las puso En manos De sus hijos Y puso Tres días De camino Entre sí Jacob Y Jacob Apacentaba Las ovejas De Labán Verso 37 Y aquí concentro El mensaje Y luego Jacob Y tomó Luego Jacob Diga conmigo Y tomó Luego Jacob Diga Varas Verdes Diga De álamo Avellano Y castaño Y dice Que las descortezó Y en ellas Mondaduras Blancas Descubriendo Así lo blanco De las varas Y puso Las varas Que había Mondado Delante del ganado En las cuales En los canales De los Abrevaderos De agua Donde venían A beber Las ovejas Las cuales Se Diga Las cuales Se procreaban Cuando venían A beber Hay algo Bien peculiar En este mensaje Sobre todo En esta línea De pensamiento Es que tú y yo Sabemos que Jacob Había trabajado Lo suficiente En la vida De Labán Que era su suegro Todos conocen La historia De Jacob Que dice Que trabajó 14 años Por la mujer Que amaba Sin embargo Después que Hizo trato Con su Con su Suegro El suegro Le dijo Bueno Si tú trabajas 7 años Yo te doy La La linda Gloria a Jesús Y dice Que él Trabajó 7 años Y después Que trabajó 7 años Labán Era un hombre Tramposo Y entonces Lo que hizo Fue que el día De boda En vez de darle La linda Dile que Estatulado Le dieron La fea Y como En aquellos Tiempos Las Prometidas Se cubrían El rostro Y solo Dejaban Los ojos Por fuera Pues este Hombre El día De la boda Estuvo Bailando Toda la noche Pensando Que bailaba Con la linda Pero estuvo Toda la noche Bailando Con Pero dile a tu vecino Es necesario Que bailes Con la fea Para que te Entreguen La linda Ay yo no sé Si me meto Por ahí Porque cuando Estudias La vida De la fea Perdona Que nadie Se siente Ofendido Es Lea La que le da A luz A Leví Y Leví Es El linaje De donde salen Todos los Levitas Que eran los que Trabajaban En el altar Y donde salen Los sacerdotes So en tu vida No se forma Un sacerdocio Si no aprendes A manejar La vida Con la fea En tu vida No se forma El liderato Si no aprendes A vivir Una vida Manejando Las cosas Desde la perspectiva Difícil O injusta Entonces pude Comprender Que era necesario Lea En la vida De Jacob Porque no más Más adelante Entonces le da A luz A Judá Que es el linaje De donde nace Cristo Nuestro Salvador Ahora Comprendo Que Lea Es la que le da La formación A la estructura Del desarrollo Del liderato En la vida De Jacob Porque proféticamente Ella da A luz Hijos Que fueron Destinados Para estar En el altar Pero no era La que él quería Y hay veces Que lo que tú No quieres Es lo que Dios Necesita Que tú manejes Porque es lo que Le da Forma A lo que Él siempre Intencionó Entregarte Si le puedes Dar un aplauso Al rey Por eso Después de 14 años Eventualmente Se encuentra Con la linda Gloria al Señor Y dice La historia Que Raquel Le dio Unos hijos Hermosos A Jacob Sobre todo Dice que Le dio A luz A José Y luego Le dio A luz A Ben Jamín Y ahí No quiero Darte la historia De toda la Genología Pero José Se vuelve El gobernante En Egipto En un tiempo De crisis Cuando tú Haces la analogía Te das cuenta Que es necesario Que se formen Unas áreas En tu vida El sacerdocio Tiene que ver Con liderato Espiritual Hasta que tú No aprendas A liderar En lo espiritual No puedes Liderar En lo natural Tú quieres Que las cosas En tu casa Cambien Pero no te Quieren meter Con Dios Tú quieres Que las cosas En las finanzas Sean cambiadas Y transformadas Y que venga Prosperidad Y abundancia Pero no le quieres Ser fiel a Dios Con tu economía Quieres la unción Quieres el aceite Pero no quieres Pasar por la prensa Que es de donde Lo sacan Diga la linda Mango bajito Budín de esquina Y la gente Quieren vivir Un evangelio fácil Y el éxito Te va a costar Créeme Que te va a costar Pero después Que llega Te lo vas a saborear Y vas a decir ¿Cuántos Le ha pasado Que quieren algo Y se fajan Ahí noche Y sudor Y después que lo tiene Dice Me lo merezco Ay Porque tiendes A disfrutar Y a valorar Aquello que Pagaste Es un precio Lo que fácil Viene Fácil se va Pero cuando Tú trabajas Yo quiero Que comprendas Que Dios Ya diseño Para nosotros Un nivel De favor Y cuando le habló A Jacob Le dijo Te digo una cosa Te estoy mostrando Una nueva temporada Te estoy mostrando Un nuevo escenario Te estoy mostrando Que hay cosas nuevas Que te están esperando El profeta El profeta Jeremías Lo pudo Descifrar Jacob Entendiendo A donde Dios Lo quería llevar Se da cuenta Que había llegado El tiempo De él Salir de la estación Donde él estaba Para emprender Un nuevo rumbo A una nueva temporada Sembrada Porque él pone Una demanda A algo Que él Realmente Tenía El derecho Legal De poder Exigir Tú no exiges Donde tú no has Sembrado Tú no exiges Donde tú no has Pagado un precio Tú exiges Aleluya Donde tú sabes Que has invertido Donde tú sabes Que has pagado Un precio Donde tú sabes Que hay una trayectoria Donde tú sabes Que tú puedes Mirar hacia atrás Y puedes contar Los días Donde Donde Pasaste Nochas Duras Y difíciles Pero ahora Estás disfrutando De la estación Nueva Entonces Vemos a un Que Trabajó Con un suegro Que no fue No era un suegro Como Víctor Tú sabes Víctor Era un suegro De calidad Víctor Era un suegro Alta jerarquía Eso Eso es de reino Gloria al Señor Pero Labán Le hizo la vida De cuadrito Y mira lo último Que le dice Vamos a hacer El último trato Oye Se la hizo 14 años Por la hija menor Y ahora Dijo Déjame hacerle El último chanchu Tú sabes Porque este tipo Yo sé Que calga una unción Calga una gracia O sea Hay gente Que no te quieren Dejar ir Porque saben Que es contigo Que ellos van A echar Para adelante Hay gente Hay gente Hay gente Que no quieren Dejarte Porque ellos No quieren Ellos no te aman Por quien eres Sino por lo que Tú portas Si te pierden Pierden Lo que ellos Buscan de ti Porque se han Enfocado En la provisión Y no en el proveedor Se han Enfocado En el Resultado Y no en el Precio Para alcanzar Lo que ellos Necesitan Porque no hay Diferencia Entre Labán Y Jacob La diferencia Estaba en su Devoción En quien Confiaba En lo que Él portaba Y en lo que Él cargaba Yo declaro Que serás Un Jacob De esta generación Que donde quiera Que tú vayas Si la cosa Está mala Se va a mejorar Si la cosa Está dura Está torcida Se va a enderezar Que si la cosa No echa Para adelante Ese negocio Va a prosperar Que donde quiera Que tú entres Donde quiera Que tú vayas La gente Va a tener Que reconocer Desde que tú Llegaste Esto cambió Desde que tú Entraste a este lugar Desde que te empezaste A recortar En esta barbería Algo pasó Los aires Cambiaron La gloria De ese La cosa Este lugar Tenía mal testimonio Por muchos años Los que conocen Y tienen hace un poquito De tiempo Saben Que este lugar Era un lugar De mala muerte Hasta que llegaron Los retoños De conquista La generación De Jacob Dijo Desde que esta gente Llegó Ese lugar Empezó a prosperar Ese lugar Empezó a echar Para adelante Es más La gente Llegaron Y llegaron Y muchos De los que hoy Estamos aquí Estamos deleitándonos En la bendición Llegamos Y no teníamos Nada No teníamos Nada Pero la bendición Te alcanzó Y él le dijo Habrán Te bendeciré Y después Tú serás Bendición Porque lo que Tú cargas Es lo que Bendice A otro Entonces Jacob Entendió Que había llegado Su nueva Temporada Él había puesto Una demanda Y dijo Ok Llegó el tiempo De recoger Lo mío Porque sé Que Dios Me está llamando A un nuevo Diga A un nuevo Escenario Y es el escenario De ejercer Diga De ejercer Compromiso Y él le dijo Ok Dame lo mío Entonces Le lavaron Un tipo Listo Le dijo Tranquilo Vamos a hacer Un trato Trabájame Unos meses Ahí entre las ovejas Y todas las ovejas Que salgan Pintas Son tuyas Esa va a ser La paga tuya Pero entonces El tipo Fue listo Se metió De noche Y sacó Todos los machos Cabríos Pintos Porque la lógica Me dice Que si no hay pinto No salen pinto Gloria a Jesús Estás aquí O no estás aquí O sea El tipo dijo Déjame hacerle trampa A este A Jacó Porque Jacó Un tipo llevadero Un tipo que ama a Dios Y un tipo buena gente Y yo sé que si yo le meto Cuatro embustos Y cuatro paquetes Se los va a creer Tú puedes ser cristiano Pero no estúpido Por si acaso La palabra estúpido Está en la Biblia Para los que me miraron Así medio religioso El fuego Te va a consumir Pastor Hoy Ay, ay, ay Yo creo que me metí En problema Vamos a coger Este tipo de bobos Le vamos a sacar Todas las ovejas Listadas y pintadas Y le vamos a dejar Las de color oscuro Cerradas completas Y él se va a creer Que le van a salir pinta Pero no le van a salir pinta Porque no hay genética Como para que eso suceda So, Jacó Se va en fe Se lleva el rebaño Y Dios le da Diga, Dios le da una estrategia Y Dios le dice Ok, yo quiero a Jacó Que tú busques Cuatro varas Diga conmigo Perdóname Tres varas Diga, tres varas Y la ponga en los bebederos De las ovejas Y de los cabros Y esas varas Van a ser Diga, varas de álamos Diga, varas de almendro Diga, varas de castaño Eran tres tipos de varas Y la Biblia dice Y la Biblia dice Que cada vez que aquellas Ovejas cerradas Iban a beber agua Tenían que tener contacto Con las varas Y bebían agua Mirando a las varas Y dice que empezaban a parearse Pero no salían oscuras cerradas Empezaron a salir pintas Y dice que el rebaño Y dice que el rebaño se reprodujo Y se empezó a reproducir Y empezó a reproducirse Y yo le había dicho a ustedes Que cuando Dios le habló a Jeremías Le habló sobre una temporada Que la vara de almendro Es la primera que florece Y anuncia La nueva estación Que ha entrado Aleluya La generación Esto se le estaba tratando de decir Hay una nueva temporada Que estoy anunciando Y dice la Biblia Que cuando Jacob puso las paras Las ovejas Aleluya Empezaron a multiplicarse Y empezaron a multiplicarse Yo profetizo Aleluya Que hay una vara de almendro En esta casa Que va a provocar Que toda esterilidad En casa de restauración Que derrota Y entre la casa En una nueva estación De multiplicación Diga conmigo Estación de multiplicación Ahora es un poco confuso Porque cuando tú miras Las ovejas que nacían No tenían compatibilidad Con las o de donde Habían sido procreadas Porque lo que Dios Va a engendrar En esta nueva temporada No se va a parecer A lo que antes era Y yo me imagino El rebaño Mirándose entre sí Como vamos a producir algo Que nosotros mismos No tenemos la capacidad Para producirlo Me imagino el rebaño Pensando entre sí mismo Este hombre Nos está poniendo Una demanda Como muchas veces El pastor Te pone una demanda Y te dice Tú vas a hacer esto Y tú vas a hacer aquello Y en el espíritu Dios le revela Y le dice Tú cargas esto Pero tú mismo No lo puedes ver Porque no puedes ver Miras a tu alrededor Y dices De donde pinto Si todos son cerrados De donde Ungidos Si en mi familia Yo no he visto Hombres y mujeres Ministros de Dios Yo no he visto Hombres hacer cosas Y hazañas para el Señor Y tú me estás eligiendo a mí Pero yo vengo a decirte En el nombre de Jesús Aleluya Que viene un cambio De genética Viene un cambio De genética Para la casa Y se va a engendrar Lo que Dios Está hablando Y se va a engendrar En ti Lo que Dios Está profetizando Y se va a engendrar En ti Lo que Dios Está declarando Y aunque tú No lo puedas ver En tu alrededor Tu alrededor No va a poner Un límite A lo que Dios Dice Que tú vas a hacer Dile al que está A tu lado La vara Es tipología De Cristo Se vemos Un diseño Una estrategia De Jacob Para obtener Su gran fortuna Vemos que el hombre Fue capaz Diga Capaz De cambiar La genética De las ovejas Para hacer que nacieran Con las características Que él quería Y así pudo obtener El gran beneficio Para este hombre Cambia el comportamiento Genético De los animales Y lo interesante Diga conmigo Usó algo natural Para provocar Algo sobrenatural Dice que escogió Tres varas Diga Alamo Avellano Y castaño Pero la vara Es tipología De Cristo ¿Cuántos entienden eso? Cristo el que anuncia Tu nueva estación Cristo el que dice Que aunque no hay Un camino Mientras lo mires A él Él abrirá Un nuevo Camino Estás aquí Estás aquí Estás aquí Moisés no lo entendía Y Dios le dijo Que tienes en la mano Y él le dijo Bueno en mi mano Yo lo que tengo Es una vara Y él le dijo Pero y ahora ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo voy a hacer Los servicios Mis enemigos Están detrás de mí Me van a destruir A mí a todo el pueblo Voy a quedar yo en vergüenza Porque tú fuiste El que me hablaste Y Dios le dijo Extiende tu vara Y dice que estaba El mal rojo Y lo increíble De todo esto Es que dice Que cuando él levantó La vara El mal se abrió Y se abrió Un nuevo camino Que nadie había pisado Porque cuando tú Confías en la vara Que es Cristo Los caminos Que se van a abrir No serán caminos Que otros hayan pisado Serán caminos nuevos Podrá alguien creer Que vienen caminos Rutas nuevas Dimensiones nuevas Propósitos en el Señor nuevo Podrá alguien comprender Y decir Y los que me Tratarán de hacer la guerra Cuando yo pase Por el medio De ese mar El mal se los va a tragar El mal se va a tragar Toda intención Que las tinieblas Han intencionado Levantar En contra de mí Mi casa Mis hijos Y mi familia La Biblia dice Que cuando ellos Cruzaron al otro lado El mal se tragó Los egipcios Porque todo lo que te amenaza Mientras tú miras a Cristo No te puede tocar Isaías capítulo 11 Verso 1 Dice Que saldrá una vara Del tronco de Isaí Un vástago Retoñará de sus raíces Y reposará sobre él El espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría Inteligencia Consejo Poder Conocimiento Y temor Los siete Espíritus Del trono de Dios Está hablando de Cristo Diga conmigo Cristo es la vara de Dios Dígalo de nuevo Cristo es la vara de Dios Entonces Cristo como la vara de Dios Está puesta delante de nosotros Para que una vez nosotros La miremos Nuestra genética Sea cambiada Y transformada Para así alcanzar Y cumplir con los propósitos De nuestro Dios Por eso los rebaños Miraban cuando bebían agua Agua es tipología De la palabra Porque tú serás Transformado En el lugar Donde Dios te ha traído A beber agua Y dice que cuando las ovejas Bebían agua En los bebederos Del criadero de Jacob Allí cuando miraban Diga cuando miraban Las varas Se multiplicaban Diga Sus genéticas Eran cambiadas Y diga conmigo Y podían hacer Lo que por lo natural Era imposible hacer Yo declaro Y profetizo Para esta casa Que por cuanto Has bebido agua Y estás mirando La vara Que es Cristo Lo que no podías hacer Lo vas a comenzar a hacer Como no te veías Dios te va a empezar a hacer Abrir tus ojos Para que te comiences A ver Lo que no La incapacidad De poder duplicarnos Como iglesia Y multiplicarnos Hoy yo pongo Una demanda En el espíritu En la duplicación La multiplicación La frutificación De esta casa Para que haya Una multiplicación Explosiva Yo necesito gente Que reciba esta palabra Y que pueda decir Amén a esto Y declaro Que hay una multiplicación Agresiva Hay una multiplicación Agresiva Para la casa Del Señor El objetivo El objetivo es nosotros Poder alcanzar Todo aquello Que nos ha sido entregado Y Dios a través De su precioso Espíritu Está levantando Personas Con varas Que van a destruir Los sistemas De las tinieblas Alguien puede gritar Amén a esto Varas Que van a destruir Los sistemas De las tinieblas Usted tiene que comprender Hay algo que me impacta Y es que cuando la Biblia Habla sobre la vara De Aarón Dice que la vara De Aarón Retoñó Después que se había Secado Porque una vez Tú cortas La rama Se seca Y se vuelve Una vara seca Y la Biblia Dice que la vara De Aarón Era una vara seca Pero dice Que esa vara La metieron En un arca Llamada El arca del pacto Donde estaba La presencia De Dios Y es increíble Porque cuando lees La escritura Dice que lo sorprendente De esto fue Que aunque la vara Estaba seca Y estaba desconectada De aquella fuente De donde venía Ahora La gente pensaba Que quedaría seca Pero dice Que dentro del arca De la presencia Floreció Porque los que pensaron Verte seco Se van a quedar Con las ganas Y van a tener Que verte florecer En el lugar Y en la atmósfera Donde pensaron Que era imposible Verte de pie Alguien tiene que gritar En esta hora Algo Diga conmigo Las atmósferas Son las que determinan Si te secas O floreces Eso si merece un aplauso Yo creo que esto No se puede dejar Para el miércoles Dígalo de nuevo Las atmósferas Son las que determinan Si te secas O floreces Mira a tu vecino Cuida tu atmósfera Por eso El maná Tenía Diga conmigo El maná Tenía 24 horas De vida Porque después Que el maná Descendía Tenían 24 horas Para comértelo Si no te comías El maná Dice que se podría Y le daba gusano Quiere decir Que el maná Tenía 24 horas De vida Hasta que conoció La gloria Porque tú y yo Sabemos Que el maná Fuera del área Se dañaba Y se podría Pero cuando el maná Lo metieron Dentro del arca Del pacto Ahora el maná Se volvió eterno Y no se dañaba Porque hay atmósferas Que fueron diseñadas Para cubrirte Para protegerte Y para que lo que el mundo Intencionó dañar No lo pueda dañar Y corromper Yo declaro en el nombre De Jesús Que vivirás en la atmósfera Correcta de Dios Y que en esa atmósfera El mundo Las tinieblas El pecado La maldad No podrán dañar Lo que Dios ha insertado En tu espíritu No podrán corromper Y dañar Lo que el Señor Ha puesto en tu corazón Declaro Aleluya Que lo que el mundo Dijo te muere Donde el mundo Dijo te cae Donde el mundo Dijo no te levanta Dentro de la gloria Y la presencia Hay gente que de hoy Hay gente que de hoy en adelante Ya van a parar De vivir en lo natural Y se van a meter En lo sobrenatural De Dios Y ahí en lo sobrenatural De Dios Cuando el sistema Diga te mueres Te caes No vas para adelante No te levantas Ahí es que te vas a levantar Con toda la autoridad Con toda la bendición Y con todo el favor Potente Del Señor Diga conmigo Cristo La vara de Dios Moisés levantó la vara Contra Egipto Y vino a juicio Y el pueblo Fue liberado Dios Cristo Es La excusa Que Dios Usó El Padre Que Dios Utilizó Para que nosotros Pudiéramos Vivir En una plena Libertad La vara de Moisés Trajo juicio Sobre Egipto Pero provocó Diga provocó libertad Diga conmigo Cristo es mi libertad Pero es el que anda En Cristo Ya no anda en tiniebla Por es el que anda En Cristo Es una nueva criatura Por es el que anda En Cristo No piensa igual Por es el que anda En Cristo Habla diferente Por es el que El que vive en Cristo Hombre nuevo Mujer nueva En Cristo es Ya no anda pensando Conduciéndose en la vida Como otros se conducen Ya no andan manejando Los asuntos Que otros manejan De la misma manera Que otros lo manejan Porque la matemática En Cristo Cambia El mundo te enseñó Que dos más dos Es cuatro Pero hay veces Que cuando Dios Multiplica No necesariamente Tiene que dar Lo que el mundo dice Que va a pasar Porque cuando multiplicas Por cero Da cero Pero cuando Dios Multiplica por cero Da mucho más Más allá De lo que tú piensas O por expectativa Pensaba que podía suceder Por eso Él gritó en su palabra Y David lo dijo Que él multiplica La fuerza De aquel que no tiene Ninguna Quiere decir Cuando Dios Multiplica por cero No necesariamente Da cero Por eso Jacob Por eso Jacob decía No hay posibilidad Para que mi rebaño Se multiplique No hay posibilidad Para que Dios Me cremente Las finanzas No hay posibilidad Para que Dios Me use en este tiempo No hay posibilidad Para que las cosas Como van en Puerto Rico Yo y mi familia Podamos alcanzar Nuestros sueños No hay posibilidad Hasta que chocaste Con la vara Que se llama Cristo Por eso no tenía nada No tenía nada Hace 16 años atrás Y me pusieron A beber agua Delante de las varas La gente decía Este es un delincuente La gente decía Este es un drogadicto La gente decía Este es un fracasado Un miserable Un estorbo de la sociedad La gente me puso Un sello La gente me quiso Dictar Como que de algo Que no servía Pero sabes que Yo andaba bebiendo agua Mirando la vara Que es Cristo Y aquel día Cristo dijo La genética Dice que no hay manera De que tú te levantes Como predica La genética decía una cosa Las estadísticas Dijeron otra Pero Dios estaba anunciando Cosas nuevas Yo quiero que tú puedas entender Que las circunstancias Dicen algo de ti Pero Dios está anunciando Otra Y esas otras Son las que van a hablar De lo que le intencionó Él desde la eternidad Para ti Tu casa Aleluya Ahora Ahora la misma vara Ahora la misma vara Que fue usado Para liberar Fue la misma vara Que trajo Juicio Porque la falta Del desarrollo Del carácter De Moisés Lo llevó A carriar Juicio Sobre el mismo Aquí es Aquí es que tenemos La vida que Dios Que Dios te da Para edificarte Puede llevar A destruirte Porque dice Que el único Que no entró A la tierra prometida La vio de lejos Fue él Y toda su generación So lo que tú haces No te afecta Solamente a ti Afecta a los que te rodean Pero algo que tú hagas No solo te bendice A ti Bendice también A los que te están rodeando So vale la pena Que hagas el esfuerzo Rolando Vale la pena Angelito Que haga el esfuerzo Tonito Vale la pena Carlos Gloria al señor Elvin Vale la pena Que hagamos el esfuerzo Y paguemos el precio Y aguantemos un poco más Tony ¿Sabes por qué? Porque Dios va a provocar Que algo se detone Que no solamente Te va a bendecir a ti Y nos va a bendecir A nosotros Va a bendecir a todos Aquellos que nos rodean Y alguien en algún momento Va a dar gracia Y va a decir contra Agradezco lo que hizo Ese hombre Ese hombre Las pasó Las pasó más malas Que Caín Pero ¿sabes qué? Se levantó Aleluya Y ahora En vez de ser un estorbo En vez de ser Gloria al señor Un árbol Donde le tiremos piedra Ahora se ha vuelto Un trofeo Donde hay que elogiar Y reconocer Que Dios hizo Algo grande En su vida Oh poderoso Medido Entonces dice la Biblia Que Jacob dijo Bueno vamos Una estrategia Este hombre Yo sé que se quiere Pasar delito Conmigo Pero ya Dios Me ha dado Un Diga el que está A tu lado El diablo Se quiere pasar delito Pero Dios Me dio una estrategia Y dice que Dios Le susurró En el oído Y le dijo Vete y busca Varas de álamo Varas de almendro Y varas de castaño Y descubrí Algo bien poderoso Porque las varas De álamo Tienen una connotación Bien interesante La Biblia también Las reconoce Como balsameras Y en su definición Y en su significado Significa Diga conmigo El río que empuja Avanza Y acompaña Dígalo de nuevo El río que empuja Avanza Y acompaña Y cuando veo La historia de David Segunda de Samuel Capítulo 5 Verso 22 Dice que los filisteos Los rodearon Para destruirlo a él Y a todo Y a todo el pueblo De Dios Pero David consultó A Jehová Y Jehová Les respondió Y le digo No subas Tranquilo Rodealos Y escóndete Entre los álabos Escóndete Entre los álamos Y mira que interesante Porque los álamos Las varas de álamos Tenían una representación Profética Para aquel rebaño Le dijo Dile que está tú Lo de escóndete Entre los álamos Y dice la Biblia En el verso Segunda de Samuel Capítulo 5 Verso 24 Que dice Y cuando tú escuches La marcha De tus enemigos Diga conmigo Entonces Te moverás Dile que está a tu lado Te moverás Díselo fuerte Te moverás Dile que está a tu lado Muévete Entonces te moverás Y mira como dice el texto Porque Jehová Saldrá delante de ti Para herir a tus enemigos Y el Espíritu del Señor Me hablaba Y me dejaba sentir Gloria al Señor Que el álamos Representa en nuestras vidas Diga conmigo Una fe Diga de avance Diga conmigo Una fe Que no quedará en vergüenza El álamos Representa Y anuncia Al pueblo de Dios Porque David decía Yo sé y conozco Al Dios De la vara de álamos El Dios que me dice Muévete Que yo voy contigo Camina Que yo voy delante Y ese es el momento Donde muchos de nosotros Flaqueamos Y no nos multiplicamos En el rebaño Porque tenemos temor Porque la confianza Está puesta en nosotros Y no en el Dios Que nos llamó Y ese es el momento Donde Dios nos está diciendo Dale pa'lante Son muchos Se ve difícil Se ve como que Vas a perder la batalla Vas a perder la pelea Pero dale camina Dice que cuando Dios Le dijo camina Él salió caminando Pero ya Dios Se le había adelantado El álamo en tu vida Anuncia Ese momento Donde tú vas a dar un paso Pero ya Dios dio Veinte delante de ti Oh yo creo Que este es un buen momento Para celebrar Y decir Hoy Dios se levanta Como vara de álamos En mi familia En mi casa En el ministerio En la iglesia Anunciando Que yo no estoy solo Yo estoy acompañado Por el Todopoderoso Aleluya Aquí el Señor Está anunciando Una temporada Donde tus pasos de fe No quedarán avergonzados Los álamos Tenían Una cualidad Diga conmigo Crecían rápido Diga Diga Crecían recto Ay 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 Porque el problema No es crecer rápido Es crecer recto Y dice que sus hojas Eran anchas Y producían Buenos Frutos Pero el álamos Lo que anuncia Diga conmigo Crecimiento rápido Dile que está a tu lado Lo que se ha demorado Viene pronto Dile que está a tu lado Y mi Dios se levanta Dile que mi Dios se levanta Por encima De los álamos Para producir en mi vida Victoria Alguien que grite Amén Aleluya Las ovejas Iban a beber agua Y se encontraban Con la vara De álamos Cada vez que vengas A beber agua Date de cuenta Que la vara Te está diciendo Muévete Estoy contigo Créeme a mí No te dejes Influenciar Por el sistema Por la situación Por la circunstancia Atrévete a creerme A mí Sal corriendo Que yo voy delante Destruyendo Abriendo camino Alguien puede gritar Y decir algo En esta hora Y decir Amén Aleluya Pero esto también Tiene que ver En cómo estás mirando Tu situación Cuando vienes a beber agua Dile que está a tu lado Cuando bebes agua ¿Qué ves? Dile Dile Cuando bebes agua ¿Qué estás viendo? Dile que está a tu lado ¿Estás viendo problemas? ¿O estás viendo a Dios Por encima de tus enemigos Trayendo soluciones? ¿Estás viendo problemas Cuando vienes a beber agua A la casa del Señor? ¿O estás viendo al Dios Que pelea entre los alamos? Al Dios Que te da la victoria Al Dios Que va adelante Al Dios Que le hace El encerrón Al diablo Al Dios Que le hace La vida de cuadrito Al Dios Que tiene Al diablo Allá metí en un cuarto En el Panamericano Gloria a Jesús Bebiendo pastillas Diciéndole Traté de destruir la casa El matrimonio La finanza Y todavía sigue adorando a Dios No lo entiendo Yo veo el diablo Ya en una locura Volviéndose loco Lo traté de destruir Por aquí Lo traté de destruir Por allá Le toqué los hijos Le toqué la casa Le toqué la finanza Le toqué la mujer Le toqué el esposo Pero todavía sigue con la vara Todavía sigue mirando la vara Todavía sigue mirando la vara Habrá una generación En este día Que diga Estoy viendo la vara Y yo veo algo De parte del Señor Dile a tu vecino Por si acaso Todavía estoy mirando la vara Seguimos Diga la vara De almendro Esta se la voy a decir El domingo que viene Póngase de pie 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 Gracias.